Hoy te voy a enseñar a hacer kebab casero con patatas cajón. Te invito a que te suscribas ahora a mi canal de YouTube y a que mires este vídeo hasta el final. ¿Te encantan los kebab pero te parece que los que venden son demasiado grasos o no te inspiran demasiada confianza? Pues la solución es muy sencilla y está al alcance de todos. Hacer un kebab casero no solo no es complicado sino que además es extremadamente barato. Ingredientes para 4 kebab 4 tortillas de maíz gruesas 4 muslos de pollo deshuesados 2 cucharadas de ras el janut 2 tomates medianos 1 zanahoria grande 1 cebolla 1 lechuga 1 salsa de yogur 1 salsa de tomate 1 aceite de oliva 1 pimienta negra 1 orégano 1 comino Ingredientes para las patatas cajón 2 patatas grandes 1 pimentón dulce 1 pimentón picante 1 ajo en polvo 2 pimienta negra molida 2 pimienta blanca molida 3 albahaca molida 3 tomillo 4 orégano 5 comino 6 aceite de oliva y sal Primero vamos a preparar las patatas. Lava bien las patatas ya que se van a cocinar con piel y córtalas en gajos grandes. En una fuente apta para horno coloca las patatas. Espolvorea las especias a tu gusto y echa un chorro de aceite de oliva por encima. Introduce las patatas al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados y hornealas durante 30 minutos. Saca las patatas cada 10 minutos y muévelas para que se horneen bien por todas partes. Elaboración del kebab Primero retira el exceso de grasa de los muslos deshuesados y pica la carne muy menudita. En un bol pon el aceite y las dos cucharadas de ras el hanout. Remueve bien, introduce el pollo picado en la mezcla y déjalo reposar unas 4 horas. Una vez que el pollo ha macerado con las especias, retira el exceso de aceite poniendo la carne en un colador. Prepara una sartén y añade el pollo sin echar aceite. Cocínalo a fuego fuerte para que se quede un poco churruscadito. Pica la cebolla en daditos, limpia la zanahoria y córtala en tiras finas. Pica la lechuga en juliana y pica el tomate en daditos. Coloca la tortilla primero la lechuga, después el tomate, la cebolla y la zanahoria. Prepara la salsa roja del kebab mezclando el tomate estilo casero con el orégano, la pimienta, el comino y un chorrito de agua y remueve bien. Coloca encima de las verduras, en la tortilla, la carne y encima las dos salsas al gusto, la de yogur y la de tomate. Enrolla el kebab cerrando uno de los extremos para evitar que el relleno se salga. Después envuélvelo con papel aluminio. En una plancha de cocinar, coloca los rollos y deja que se calienten un poco. Sirvelos calientes y acompáñalos con patatas. Ras el hanout es una mezcla de especias que se puede encontrar en carnicerías árabes o en tiendas especializadas. Si no lo encuentras, siempre puedes usar una mezcla de especias de las que ya tienen preparadas, tipo especias marroquíes. Si hay algún ingrediente de los que lleva el kebab que no te guste, se puede suprimir. Y si no encuentras muslos deshuesados, puedes utilizar cualquier parte del pollo que tú quieras o usar otro tipo de carne, como cordero. Comparte este vídeo con tus amigos y dale al like si te ha gustado. Mi nombre es Lorena González, de lasmejoresrecetas.com y ha sido un placer compartir este rato contigo. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. ¡Que tengas un feliz día! Visita lasmejoresrecetas.com haciendo clic en la esquina superior izquierda. Suscríbete a nuestro otro canal haciendo clic en la esquina inferior izquierda. ¡Es gratis! ¡Mira este vídeo! ¡Te va a encantar!